Hoy, domingo 7 de julio, en San Nicolás, vive la onceava versión de la fiesta costumbrista Cocinando el Pavo de Campo. Una fiesta que busca rescatar esta delicia, este producto que es propio de nuestros campos y que gusta tanto a toda la comunidad. La actividad es organizada, como dije, por el Comité Coordinador Campesino Comunal y la Municipalidad de San Nicolás y la invitación para todas las personas que quieran disfrutar y favorear los mejores productos de nuestro campo, lo hagan en esta fiesta costumbrista Cocinando el Pavo de Campo. Son todos bienvenidos y los invitamos. Bueno, primero debemos considerar que quienes nacieron en esta tierra desde generaciones pasadas, el pavo ha sido uno de las aves que se ha criado y forma parte de la economía familiar. Es decir, la gente criaba pavos para el consumo de la familia, pero también para poder vender y obtener ingresos y poder desarrollarse y satisfacer las otras necesidades. Por lo tanto, nosotros, que fue lo que decimos, estamos tratando de empujar y levantar al campesino. ¿Por qué? Porque el mundo campesino siempre ha sido un mundo más bien dejado de lado. ¿Por qué? Porque no es mucha la gente que vive y políticamente, lamentablemente, no ha pesado mucho en la historia de Chile. Hoy día, yo creo que nosotros estamos trabajando fuertemente con más de 400 agricultores y algunos de ellos son emprendedores y el pavo lo están guiando y vendiendo. Entonces, nosotros, como una forma de fomentar, estimular y, de alguna manera, patentar esto del consumo de carne saludable, de carne exenta de colesterol, para que vaya en pro de la salud de la familia. Y, por otro lado, también, poder buscar mercados para nuestros pequeños productores que practican la agricultura familiar campesina y que apoyamos fuertemente a la actividad cocinando el pavo del campo porque es una forma de mostrar las bondades y las exquisiteces del pavo. Estamos en la fiesta costumbrista cocinando el pavo del campo. Cada año se organiza en torno a este producto que ya es típico de la comuna de San Nicolán. Recordamos que somos parte de una estrategia de desarrollo agroecológico y, por lo tanto, en este evento, necesitamos la crianza del pavo natural, del pavo tradicional, con manejo agroecológico, junto con los productos hortícolas, fertícolas, que nuestros productores ya están produciendo, ¿cierto?, desde hace varios años, en esta estrategia de desarrollo en que la comuna, San Nicolás, ya se declaró la primera comuna agroecológica del país y, por lo tanto, todas nuestras actividades tienen este sello de agroecología. Esta fiesta es una organización que hace esta fiesta para que los campesinos produzcan y vendan sus productos. Esta cazuela del pavo, ellos crían a estas abecitas y la crían a demostrar como cazuela del pavo. Así que muy contento de estar aquí, yo creo que a la medida que vayamos rescatando todas estas tradiciones, todas estas fiestas costumbritas que se están haciendo acá en nuestra comuna de San Nicolás, vamos fortaleciendo nuestra esencia, vamos fortaleciendo nuestra génesis. Nosotros somos agricultores, somos de zona agrícola, somos de la pequeña, mediana agricultura campesina y eso hoy día hay que resaltarlo, hay que darlo a conocer al mundo, porque aquí en San Nicolás se come bien, se come de calidad, y se come sin este tipo de, hoy día, de cosas que traen los productos normales, los preservantes, quicidas, una serie de cosas que mencionaba ahí el doctor Pistán Pavezo. Yo creo que hoy día San Nicolás ha hecho una labor sumamente importante en cuanto a poder revivir todo este tipo de actividades que van en derecho a beneficio de nuestros agricultores, en derecho a respeto a ellos, de todo el trabajo y el sacrificio que ellos han desplegado acá en nuestra hermosa comuna de San Nicolás. Gracias.